¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos sacando un nuevo video de Pokémon United y en esta ocasión venimos a mostrarles las habilidades y la mejor Wii que tiene hasta el momento, Cremorant y lo primero podemos ver que Cremorant es un Pokémon de dificultad experta que es de rango y es un atacante en sus puntajes podemos ver que tiene una ofensiva de 4, un aguante de 3, una movilidad de 3, una puntuación de 1.5 y un apoyo de 1 entonces podemos ver que entrando como en puntuación y como apoyo es casi nulo su participación en eso pero tiene una movilidad arriba de la media, un aguante arriba de la media y una ofensa bastante buena entonces podemos ver que este es un atacante, ese es su rol, que es de atacante entonces en progresión vemos que Cremorant no tiene ni evolución ni pre-evolución solo es Cremorant desde el nivel 1 y después de sus movimientos, empezando siempre por los ataques básicos tenemos que este Pokémon, en vez de como todos hemos visto que es cada tercer ataque su ataque básico como que especial este es cada cuarto ataque básico cada cuarto ataque escupe una presa a los oponentes, o sea el pescado que tiene en su boca lo escupe a los oponentes cercanos e inflige un mayor daño en área este daño de ataque aumenta cuando se le aumenta el ataque especial a este Pokémon entonces si equipamos con ítems de ataque especial, el daño de este cuarto ataque va a aumentar el daño entonces podemos decir que es como que una habilidad oculta porque tiene un escalado con el ataque especial después tenemos lo que es pasiva, que es Glove Missile o Missile como que de escopitazo que es que engulle municiones de presa cuando usa sus movimientos, cuando contraataca a los oponentes automáticamente ¿qué quiere decir esto? que después de que Kremoran utiliza un movimiento automáticamente ya va a tener a la rocuda en la boca o sea el Pokémon pescado en la boca o sea inmediatamente ya va a tener su pasiva después de utilizar un movimiento lo que puedes lanzar al enemigo entonces sería utilizar una habilidad y después utilizar un ataque básico para lanzar a la rocuda que tienes en la boca entonces es muy interesante esto porque tenemos que cada vez que utilizamos una habilidad respameamos lo que es la pasiva después tenemos nuestros primeros dos habilidades que aprendemos que es Torbellino y que es Fader Dance que es como que va de la pluma lo que es Whirlpool que es Torbellino crea un remolino que inflige un daño cada vez mayor a medida que se encoge ralentiza a los oponentes justo antes de que el remolino desaparezca entra en la bañera de hidromasaje para recargar presas entonces cuando activemos esta habilidad de Torbellino si nosotros entramos dentro de nuestro Torbellino automáticamente habremos cargado ya nuestra pasiva y ya podremos arrojar la rocuda que tendrá en la boca Kremoran y después tenemos lo que es Fader Dance que es Valle de Pluma que esto baila y reduce la velocidad de ataque y movimientos de los oponentes cercanos eso es todo reducimos lo que es la velocidad de ataque y movimientos de los oponentes después a nivel 4 tenemos lo que es la habilidad de Huracán y la habilidad de Arth Slash que es como que tajo de aire o corte de aire Huracain que es Huracán dice que crea explosiones de viento dañino que levanta a los oponentes momentáneamente su mejora hace que tengamos una mayor velocidad de movimiento y después tenemos el Arth Slash que este es como que tajo de aire o corte de aire que saita, Kremoran saita hacia atrás y dispara ráfagas de aire a los oponentes los golpes reducen el tiempo de radioutilización de esta habilidad o sea si llegamos a pegar con esta habilidad cuantos más golpes pegamos más rápido esta habilidad va a bajar en cooldown o sea su enfriamiento va a bajar las mejoras hacen que las hojas de aire te curan cuando golpean a un oponente entonces eso es muy interesante y después tenemos a nivel 6 las siguientes dos habilidades que viene siendo Surf que es navegar y viene siendo Dive que es bucear tenemos que navegar o Surf envía una olla de agua dañina que cae por donde vino o sea tu tiras la olla esta va y regresa otra vez hacia ti en la misma dirección que tu ya tiraste y arrastra a los oponentes y para recargar la pasiva nosotros tenemos que tocar esa olla entonces si tocamos esa olla Kremoran rápidamente va a tener su pasiva y como la olla va y la olla viene literalmente podemos si somos rápidos podemos utilizar la pasiva dos veces y después tenemos pero vean que tiene una duración de 8 segundos de tiramiento al contrario de Dive que tiene 1.5 es muy importante eso que dice que Dive o bucear forma un charco y se sumerge y se sumerge en el Kremoran se desplaza a los oponentes hasta 3 veces Zambullirse en el charco recarga la presa entonces cada vez que nos metemos bajo el agua con Dive nosotros ya recargamos lo que es a Rakuda o sea la pasiva de Kremoran y su mejora aumenta hace que tengamos más daño con este movimiento entonces vemos que casi todas las habilidades de Kremoran que tienen que ver con agua si nosotros llegamos a tocar esta agua tenemos la pasiva inmediatamente entonces hay que combinar habilidad, pasiva o sea habilidad, ataque básico, habilidad, ataque básico, habilidad ataque básico para utilizar la pasiva lo más que podamos y explotar a este Pokémon por eso dicen que su dificultad es experta porque hay que saber cómo combinar estas habilidades para siempre hacer el más daño posible y por último y no menos importante tenemos el movimiento Unite que viene siendo como Gatling Gloop Missile que viene siendo como el misil de escupitajo Gatling que viene siendo una forma que en este forma Kremoran crea un gran charco y se sumerge en él y escupe continuamente presas al oponente más cercano en teoría o en resumen de esta habilidad Kremoran se convierte en una metralleta de pescados empieza a agarrar pescados de un charco que tiene y empieza a escupirlos como metralleta de los oponentes lo que recuerden si tenemos un escalado o items que nos ayuden a aumentar el ataque especial esos pescados van a hacer más daño todavía entonces en eso va a girar nuestros ítems pero la Bully que vamos a probar ahorita ojo Kremoran es de esos pokémones que tiene que las dos Bully alternativas son muy buenas como Hengar que el Dream Eater es muy bueno pero Hex es mucho mejor pero aún así cualquiera de las dos está bien llevar pero las habilidades que les voy a mostrar hoy o el conjunto de la Bully que les voy a mostrar hoy va a ser el buceo que tiene un cooldown de 1.5 y cada vez que nos sumergimos tendremos lo que es la pasiva activa es lo más jugado que tiene Kremoran ahorita les muestro lo que son los ítems y nos vamos a una partida para que lo vean bien los ítems que les recomiendo llevar es barrera de amigos o Bully Barrier que esta cuando utilizamos el movimiento Unite nos protege a nosotros y a un compañero cercano pero es más importante que nos proteja a nosotros para que cuando lo hacemos en modo metralleta con el movimiento Unite no nos hagan mucho, no nos hagan daño o mucho daño y nos lleguen a matar porque recuerden que si nos movemos o canseamos un movimiento Unite tenemos que esperar a volver a tenerlo también vamos a llevar lo que son las las especificaciones de Special Attack o Special Attack Specs que esta nos aumenta lo que es el ataque especial y aparte nos incrementa el ataque especial cuando anotemos los golet y también vamos a llevar lo que es la campaña Concha o Shell Bale que es solamente el ataque especial y la reducción de enfriamiento entonces con esta Bully vamos a ir y pues vamos a una partida y se los muestro y entonces vamos aca en partida vamos a subirnos lo que es el Torbillino esta y vamos a ver que línea nos vamos y creo que abajo con Gible es que Gible no esta peca entonces recuerden que cada vez que tiran una habilidad con agua hay que meterse en el agua para que pueda agarrar una racuda de Cremorant y hacer mas daño vamos a ver vamos a ver si hicieron ya este objetivo entonces no vale la pena pelear ¿no? vamos a seguir farmeando empezamos a farmear rápido recuerden que en nuestro pico el pico de daño que va a tener osea cuando ya podemos hacer mucho daño ya confiarnos demasiado es cuando seamos nivel 11 entonces hay que intentar subirlo más rápido para que podamos bien ya tenemos el RC Dash el RC Dash hay que tirarlo muy cerca a los enemigos porque nos da un empujón hacia atrás que es este empujón y si le pegamos muchos al enemigo si le pegamos muchos a los enemigos hace que la habilidad baje su tiempo de enfriamiento entonces podemos spamear otra vez vean como de 5 baja a 3 de putazo porque lo tiro muy cerca a los enemigos y hay que tener cuidado porque nos da un empujón hacia atrás entonces si no estamos a rango de enemigo si no estamos a buen rango nos podemos salir osea si estamos a rango de enemigo nos podemos salir de ese rango hay que tener cuidado que ahí esta el RC ahí arriba nosotros hacemos daño constante sin miedo Gildi quiere entrar nos hacemos para atrás entonces hay que tener cuidado cuando utilizar el RC Dash es que hay que hacer y se escapó a a hacer ahora hay que tener cuidado con el RC que acaba de dissonar bien Gildi está anotando nosotros tenemos 14 puntos podemos anotar como que si aquí ya se anotaron nosotros anotamos Según el que nos anotamos, aumenta nuestro ataque especial, que hace que el pescado que tenemos en la boca haga pegue más. Vean como he tirado el Arsplash para volver a entrar al rango para pegarle, pero escapó con su Saito, entonces vamos a farmearle. Bien, lo tenemos acá, nos procesamos detrás de él. Uy, se me escapó. Voy a entrar. Vean como he tirado un Pikachu, el Pikachu y el Radiantiza, no, hay que escapó de ser ahora, porque ser ahora me puede matar. Este ahora tiene mucho daño. Aparte es nivel 7, nosotros somos 5, están farmeando ellos mejor que nosotros. Como que a nuestro Ghibli le cuesta mucho, el otro Gatshub ya está evolucionado y ya pega, en cambio a nuestro Ghibli todavía es un Ghibli. Entraría a Pediarde, pero está a ser ahora y no confío en mi Ghibli. Vean como la habilidad de Dive es una habilidad que va cargando. Hay que salirnos de ese daño que tiene a ser ahora. Ojo con Gatshub. Bien, escapó. Ah, les digo, Dive es una habilidad que sí, espamea cada 1.5 segundos, pero tiene que cargar y es una habilidad que se acumula hasta 3. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, el enemigo se hizo a Dregnau, no es novedad, es tanto de tipo acá abajo. Y en cambio mis aliados, bueno, a veces ya bajaron, pero hace rato no estaban acá. Hay que escapar de ser ahora, porque tiene bastante daño. Uy, eso lo digo y vuelvo a entrar. Y nuestro Ghibli, pues nuestro Ghibli está papando moscas, apenas va a evolucionar todavía. Está muy atrasado, pero no sé por qué es, no está farmeando, no sé exactamente por qué. Pero el chiste es que necesitamos un poco más de apoyo acá abajo, a ver si ahora se percata de eso. Talionflame es un Pokémon difícil de seguir, ya que tiene mucha escapatoria. Y el otro ser ahora, ya es nivel 11, entonces hay que tener mucho cuidado. Está farmeando mucho mejor que nosotros. Porque creo que es su jungla. O se está robando de la jungla, entonces no sabría decirles. Ven bien acá, Cinderace, hay que depender. Le pegamos el R.S.P. lo más cerca que podamos. Es que siempre está a hacer ahora acá protegiéndolos. Nos hacemos para atrás. En este ejercicio nosotros hacemos ventaja, ya que ellos se ralentizan. Nos curamos y vamos de regreso. Bien, lo matamos. Vamos a buscar farmear. Estamos a alcanzar o hay de nivel. Por lo menos ya tenemos Ultimate. Y arriba están todos. Será ahora está... Bueno, será ahora que va a revivir. Vamos a faltar 30 puntos. A ver si nos llega a ser ahora enemigo. Bien, falló su ulti porque me atiró. Ahí activó nuestro ulti. Bien. Y ahora deberíamos de hacer lo que es Dregnaut. No sé si mi equipo me siga. Tengo que tener cuidado que le pegue a hacer ahora en la mía el Dregnaut. Ya que me puede matar. Uy, no. Viene Garchup enemigo. Uy, bueno. Nuestra ser ahora se llevó a... Se llevó a Dregnaut. Entonces vámonos de acá. Ya que no tenemos nada que hacer allá. Y nos pueden matar. Bien, ya nos vamos recuperando. Eso que les digo, necesitábamos un poco de ayuda. Y eso gastaba para recuperarnos. Ahora vamos arriba a apoyar. Creo que hay un... 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 Y nuestro equipo está empujando contra cuatro. Y hay un Cinderace que tiene 40 puntos. 50 puntos casi casi. Entonces hay que apoyar la Dregnaut. Ya que es prioridad. Son puntos que el equipo necesita. Entonces... Pronto... No, pronto. En 40% tendremos lo que es nuestro ultimate. Entonces recuerden que matando a los monstruos de la jungla. Tenemos más rápida. Y por acá estaba todo el mundo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí es donde puede regresarse ahora. Si es que activo otra vez su switch. Ahora tenemos distancia. Bien. Agarramos esto que ya no puede acumular. Seguimos avanzando. Ahora somos 5 contra 4. Entramos con Dives. Tenemos el corte. Otra vez Dives. Anotamos. Ojo con el Witty. Ojo con el Witty. Tiramos el nuestro. A ver si nos salen de distancia. Y vean como como metrallito vamos matando a ser ahora enemigos sin problema. Ojo acá. Ojo acá. Uy, esto es muy cerca. Recuerden que el R's Daz cuando se está mejorando nos cura un poco. Por eso ganamos a verla. Y vean el Witty. Lo malo del Witty. O sea siempre hay un pro y un contra. Lo malo del Witty es que. No nos podemos mover. Si nos movemos. O sea podemos desactivar el Witty. Pero entra en Coil Down otra vez. Y. Y como se llama. Pero hace mucho daño. Y si tenemos poca vida. También se activa la pasiva. De que tiramos hasta a veces a un Pikachu. Que el Pikachu hace que este. Que se ralentice los enemigos. Y. Pues por eso traemos lo que es. El escudo amigo. O como se llama. Body. Body no sé qué. Que eso hace que cuando activamos el movimiento Unite. Tengamos lo que es este. Un escudo que nos proteja. A nosotros y a un amigo. Un compañero. Hay que tener cuidado. Porque acá van a ir. Por cierto. Dives también lo pueden utilizar para escapar. Vamos a anotar 66 puntos. Y vamos a lo que es a Zapdos. No. Mi equipo si es a Zapdos. Mi equipo enemigo si es a Zapdos. Toma la onda. Vamos a baquear. No tenemos puntos para anotar acá. Entonces hay que defender. Van a atacar acá abajo. Ese es el ahora normal. El ser ahora siempre estuvo por adelante. En el juego. Tienen que matar. Lo van a anotar 50 puntos. Buena nuestro ser ahora. O sea. El equipo enemigo si es a Zapdos. Pero no puedo anotar muchos puntos. La verdad. Pero ese es el ahora enemigo. Siempre ha estado delante de nosotros. Lo pudimos alcanzar un poco. Pero aún así sigue siendo un nivel más que nosotros. Zapdos. Cuidan 40 segundos. Cada vez podamos llegar. Nosotros podemos utilizar lo que es nuestra Sabidad para avanzar. Si se fijan. Dive hacia adelante. Y el Seaxe hacia atrás. Y avanzamos. El Seaxe hacia atrás. El Seaxe hacia adelante. Otro vez. Lo tenemos. Bueno. Se mató como un pescado. Vamos a anotar. Ya que Cinderace me saitó. Tenemos un sombrito de Nair acá. Y le pegamos a lo que es a Garchuk. Y 665 a 420. O sea, Zapdos no funcionó porque murieron después de hacerlo. Y eso es como que ventaja para nosotros. Porque si hubieran anotado todos los Zapdos, no se hubieran ganado. La verdad. A esta fuimos MVP. Pero no tanto por el daño que hicimos. Porque nuestro ser ahora y el Cinder lo hicieron bien. Pero si por nuestras anotaciones. Aparte. Estuvimos jugando mucho en equipo. E intentamos hacer el objetivo que tuvimos. Si. Al principio nos costó bastante. Nos costó bastante. Sobre todo por nuestro Garchuk. Que el Garchuk enemigo. Vean la ventaja que tenía. Y dos puntos que anotó. Y vean el nuestro. Pero nos pudimos recuperar. Y si era hora de ello. Subió de nivel muy rápido. Nosotros éramos 7. Y él 11 apenas. Y ella era 11. Perdón. O sea, 7 apenas. Entonces nos destruía. Pero farmeando un poco. Y concentrándonos en el juego. Pudimos remontar la partida. Nunca hay imposibilidades. Vemos otra partida. Y le sigo mostrando a. A Kremorant. Que es muy divertido. No es muy divertido. La verdad. No es muy divertido. Porque tienes que aprender. A saber cuándo jugar. El corte de aire. Y el buceo. Tienes que saber cuándo tirarlos. Pero una vez que le agarras la onda. Si ves el daño. Y sobre todo. Cuando llegas al nivel 11. Eso sí. Kremorant es un Pokémon. Que hasta. A juego tardío. O sea. En los últimos minutos. Es donde ya empiezas a ver su daño. Entonces hay que tener consciente en eso. Entonces vamos a otra partida. Y te repito. Bien. Ya se nos acaban de una partida. Entonces vamos a ver. A qué línea nos vamos. Vamos a ver si hay Jumida. Porque ni siquiera creo que hay Jumida. Bien. Entonces nosotros nos vamos a Jumida. No hay problema. Nosotros podemos ir a Jumida. Entonces pues vamos a ir a Jumida. Y nosotros recuerden que nuestro potencial sale a nivel 11. Recuerden que cada vez que tiramos una habilidad. Igual hay que meternos una habilidad de agua. Para tener lo que es este de la pasiva. Y cuando peguemos con el adversidades que ya lo tenemos. Es pegar lo más cerca que podamos. Para que todas las hojas. Todos los navajazos le peguen al enemigo. Y tener la habilidad rápidamente. De 5 a 2 segundos. Nos dejamos. Pegamos este y vamos. Vamos a ganar que era acá abajo. Que veo que hay un Jumida ahora. Pero ahora por ende creo que es Jumida. Entonces venimos por acá. Pegamos lo que es el Whirlpod. Bien escapó. Hay que tener cuidado acá. Hay que tener cuidado con Jumida. Hay que tener cuidado con Jumida. Hay que tener cuidado con Jumida. Con el Darks y Darks. Los disparo y me muevo hacia atrás. No problema. Viene por Pikachu. Hay con un pescado nos matamos a uno. Y ya tenemos aquí el Type. Vamos a adoptar. Uy no puede tirar otro Life. No lo tenía cargado. Voy a tirar el botón de ejecución. Pensé que quería como que anotar para hacerle la finta para que me pegara. Y después poder matarlo para ya poder anotarlo. Pero se me olvida que Dives es una habilidad que tiene que ir cargando constantemente las cargas. No hay índice a todas. Entonces es ahí donde me salió mal la jugada. Vamos a hacernos los buff rapiditos y vamos de otra vez abajo. O arriba donde lo necesiten. Aparentemente viene el Pikachu se fue para arriba. Y acá hay 3. Entonces vamos a gankear acá arriba. Vamos a ayudar a nuestro equipo. Bueno, ya no hay equipo que ayudar. Entonces vamos a intentar defender nuestra base. Bien, Gibby entró. Pikachu puso CC. Bajo con el Pikachu enemigo. Cuidado con el CC ahora. Que si lo podemos matar con un Dive. Diveamos a Pikachu. Hay que tener cuidado. Nos lo dejamos con el Arse Dash. Vamos a depurarnos. Hay que tener cuidado que abajo va a ser el Rotom. Pero acá arriba somos 3. Digo, a ser el Dregnow y el Rotom. Pero acá arriba somos 3. Entonces nos conviene hacernos más el Rotom. Pero prefiero yo el Dregnow. Entonces ojalá no lo quito en mi equipo. Vamos a ver si mi equipo empieza a ayudar para hacerlo. Bien, ya lo hicimos. Hay que empujarlo para destruir a esta torre enemiga. Todavía no somos 9. No tenemos el Witty. Vamos contra Ghibli. Entramos con Dive. Pegamos con la pasiva. Y después con el Arse Dash. Bien. Pues vamos a notar. Ya tenemos Witty. Entonces vamos por Dregnow. Veo que lo están peleando abajo. Ojalá lleguemos a tiempo. Si no llegamos a tiempo ni modo. O sea, hay que defender. Porque van a entrar a notar con el escudo. Vamos a avisar a Hengar que estoy lleno. Tengo Witty. Entonces este... Uy, se lo robó Hengar. Perfecto. La de Hengar. Hengar con Hex. Tiramos Witty. Y de acá para defender a Hengar. Y a ver si se la ola entra al rango de mi torreta. ¿Entra rango? ¿Entra rango? Y ahora ganamos 30 puntos. Perfecto. Alguien de ahí tiene 40 puntos. Entonces veo que está acompañando a Knight. Y nosotros vamos a... A subir el nivel. Ya estamos 11. Ya tenemos nuestro daño que tanto deseamos. Vemos que todo el enemigo está... Acá. Hay que intentar apoyar a Hengar que no muera. Para que no pierda esos 40 puntos. Bien, vamos a farmear lo que es Fungia. Vengo que viene un Pikachu con 40 puntos igual acá. Entonces vamos rapidito acá con el Corphish. Y regresamos a defender esta torre. Para que no puedan anotar esos puntos. Hay que tener cuidado con Greninja. Ya que Greninja es un asesino por excedencia. ¿Y tú dónde vas? Hay que tener cuidado con este que es 14. Ah, no, es 14. Tiene 14 puntos. Me confundí. Pero es nivel 9. Uy, uy, uy. Tengo que tener cuidado que yo tengo... Tengo dive. Si yo tengo dive, no puedo asegurar aquí de ser ahora. No sé si sigue allá. No, ¿se habrá ido? No, sí. Uy, Greninja viene por mí. Voy a tener que flasher. Bien, me voy a matar a ser ahora. ¿Me puedo curar? No me da miedo Greninja ya que me puedo curar. Entro. Tiro ultimate. Bien, Pígase, ese fue de mi rango. Vamos a ver si podemos anotar estos 50 puntos que tengo. Si es que me sigue... Night Ace. Hay que tener cuidado que acá está ahí ser ahora el Pikachu. Tiro ultimate. Uy, casi lo mato. Casi lo mato. Tengo que huir. Tengo 50 puntos que no quiero perder. Arriba si se hicieron a Rotom perfecto. Y abajo tenemos a Drake now. Entonces vamos a ver si mi equipo va abajo. Si se hicieron a Rotom y no notaron nada con él. Es lo que ven. Es una lástima. Bien, vamos a ver si me siguen acá. Bueno, Pikachu viene por acá el enemigo. Entonces vamos a agarrarlo, matarlo y ya sea el Drake now. Bien, vamos a decirles, vamos. Acá abajo, acá abajo. Tenemos un minuto para hacerlo. Porque va a salir lo que es este de... El Zap 2. Nadie viene a ayudarme. Vamos a decirles otra vez. Ahí va a venir el Cinderace y el Cinderace me puede matar. Entonces voy a guardar lo que es este de... Voy a guardar lo que es este de... Voy a guardar lo que es este de... El Dive. Es muy molesto el Drake now. Y no tengo Witty. Si tuviera Witty, eso sería el Easy. No, acá se muerta. Tardó un montón mi equipo en venir. Un montón tardó mi equipo en venir. Yo perdí mis 50 puntos que tenía que no quería perder. Eso es lo malo, pero ni modo. Por lo menos el de objetivo lo tenemos. Pues bueno, eso es el que importa, ¿no? A 20 segundos de Zap 2. Ahorita hay que juntar otros 50 puntos que perdimos. Lo más rápido posible. Tener a Zap 2 y anotar. O si el equipo enemigo está a Zap 2. Que lo más probable, porque mi equipo ya no está jugando en equipo. Intentar anotar en sus narices. O sea, cuando ellos se descuiden, intentar anotar. Hay que jugar juntos. Tenemos esta torre muy avanzada. Pero acá abajo había muchos puntos. No sé si se llevan a hacer ellos. O sea, agarrar el Dive. Tiro mi ulti. Que mi ulti me da un escudo. Yo voy pegándose ahora. Así que he hecho esa base estaba por acá arriba. Bien, ahora Zap 2 es nuestro. Vamos a ver si mi equipo me hace caso. ven como pasan los objetivos no tienen visión hay que guardar el dive porque tenemos que ver los enemigos a reclamar a South 2 entonces podemos guardar para asegurar a South 2 y vamos a intentar anotar Pikachu está yendo por abajo entonces nosotros vamos a ir por arriba o por el medio todos los enemigos están allá en nuestras torres nosotros podemos echar y anotar porque tenemos a South 2 sin problema podemos anotar sin que nos derrumpa lo que es este el Garchuk nos movemos, le pegamos nos movemos otra vez tenemos 11 puntos más para nosotros ellos nos están anotando pues no nos están anotando de equivalente que nosotros estamos anotando desde ellos porque nosotros nos anotamos con saldos y nos anotamos cargados tienen 3 muertos, puedo tal vez anotar otros puntitos, unos 20 tal vez nada, me van a matar acá bueno, no puedo anotar los 11 puntos que tenía, eran 22 puntos pero tenía que intentarlo bueno, déjenme decirles que sí, nos anotaron puntos a la verdad nosotros anotamos como 300 puntos, ellos han anotado como 200 puntos, entonces es todo muy reñido porque nosotros teníamos muchas torres entonces por torres ellos nos pueden anotar muchos puntos ah, 200 más y nos habían ganado bueno, estuvo muy reñido esto la verdad, sentí por momentos que mi equipo no estaba apoyando que les afectó más trabajo en equipo pero vean, matamos a 11, hicimos 187 puntos porque abajo la tuvimos muy presionado pero bueno, matamos a 11 y esto es este de Kremoran también se puede llevar con Huracán y con Surf ya saben que Surf, si lo utilizan bien pueden tener la doble pasiva de escupir el pescado de hechistes, escupir el pescado es lo que más daño hace y bueno, obviamente también el corte de aire pero el pescado hace que tus ataques básicos peguen muchísimo más entonces cada vez que podamos tenerlo hay que cargarlo más el corte de aire más el dive es importante combinarlos, es importante saber cuándo utilizarlo y sobre todo dive que son cargas son tres cargas que en un segundo se nos pueden gastar y tarda bastantito en tener las tres pero spameándolas es muy rápido entonces uno contra uno, spameándolas todas utilizando la parte y utilizando el corte de aire podemos destruir sobre todo el que nos ponemos en modo metralleta y le damos apoyo a un aliado que esté cerca también un escudo a él, tanto a nosotros como a él pues podemos hacer bastante daño ahí ya vieron que podemos bajar a casi cualquiera en modo metralleta y asegurar objetivos como Zapdos sin problema pero bueno, espero que les haya gustado este video espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video mañana sale Blasto y entonces voy a intentar traerlo y nos vemos en el siguiente, chao